SER PODCAST El balón va a quedar en el círculo central Tocando de primera de nuevo Vitinha Uy que pase de Vitinha, sensacional banda derecha Hay peligro, la va a poner Gol de Portugal Gol De Portugal Ha marcado Jorge Cuenca En propia puerta La ocasión de peligro El robo de Romario Apertura por la derecha Creo que es precisamente Fabio Vieira El que aparece, se la quiere poner Al círculo, adentro del área Para que la empuje Tiago Tomás Mete la pierna Jorge Cuenca Con tan mala fortuna Que la pelota hace una parábola Y bate Álvaro Fernández Esto es el fútbol, no lo ha merecido Las hemos tenido de todos los colores Pero en la primera llegada Con peligro de la segunda parte de Portugal El balón de Vitinha Sensacional Se juntaron los vuelos Con Fabio Vieira El balón al corazón del área Le pega Cuenca Y gol de Portugal Todavía queda tiempo Lo merece el equipo de Luis de la Fuente 35 de la segunda España 0 Portugal 1 Suscríbete a los goles de Carrusel Todos los episodios y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo en la SER Los fines de semana A las 2 de la tarde Cadena SER La Radio La Radio La Radio La Radio La Radio La Radio Gracias.